Nosotros pertenecemos a una concesionaria de Córdoba que es Mundo Auto Multimarca y que venimos a ofrecer a la zona algo diferente a lo que se conoce normalmente. Nosotros ofrecemos el plan del vehículo usado, algo mucho más sencillo a la hora de cambiar el auto. Somos una empresa multimarca, manejamos todas las marcas y modelos y a diferencia del cero kilómetro acá hay una licitación, no hay licitación ni sorteo, sino la entrega es pactada directamente por contrato, llave contra llave. ¿Querés que vaya pasando el número? Así la gente nos puede mandar un mensajito. El número es 351-615-402. La idea es que la gente se pueda comunicar, aquel que está interesado hoy en día por ahí de cambiar su vehículo por un modelo más nuevo y no llega al cero kilómetro, le ofrecemos la opción del vehículo usado. Martín, ¿hay un modelo que el cliente te puede canjear, como quien dice? ¿Entregar un modelo y adquirir otro? Exactamente, sí. Nosotros somos una empresa multimarca, manejamos los modelos 90, 95 y en adelante. De ahí la idea es por ahí que nos puedan mandar un mensajito, ver el capital que tiene para ver también qué es lo que le podemos ofrecer. Nosotros vamos y vemos qué vehículo tiene para entregar, porque recibimos todas las marcas y modelos y le ofrecemos un vehículo que realmente se pueda pagar al momento de tenerlo. A diferencia de otros planes, nosotros manejamos la cuota fija y en peso. Realmente va a ser fija y en peso, no va a aumentar en ningún momento, porque el cliente va a ir y va a pagar la cuota con una tarjeta que le entregamos. En un rapid pago, pago fácil o cobro express. ¿Qué le pide la concesionaria para poder retirar un vehículo? Le pedimos medirle una conducta de pago para poder financiar el vehículo con el DNI y cubrir el 50% del valor del vehículo que va a retirar. ¿Cómo lo va a cubrir el cliente? Con el valor de cuota que vaya pagando más el capital que tenga para entregar. Ya sea un auto, una moto, porque recibimos moto, te damos la posibilidad de que entregue la moto por un vehículo de cuatro ruedas. O un plan. Por ahí estás pagando un plan de un cero kilómetro, te aumentó la cuota y no lo podés seguir pagando. O no te entregaron el auto y hace dos o tres años que lo estás pagando. Nosotros te damos la posibilidad de que entregando ese plan puedas retirar un vehículo usado. Como te dije, manejamos todos los modelos y todas las marcas. Tenemos desde 147, Renault 12, vehículos que por ahí te sirven para arrancar si no tenés algún capital. Y tenemos también autos cero kilómetro. Ofrecemos mucho el usado, que son vehículos un poquito más accesibles a la hora de sacar el auto. Si hablamos de accesibilidad de acuerdo al capital que tenga para entregar el cliente, ¿de qué cuota estamos hablando? El valor de cuota acá lo elige el cliente. Va a depender también del vehículo que vaya a querer, qué valor de cuota va a poder pagar. Y en el momento que lo vaya a retirar. Va a depender mucho de eso. O sea, el momento que el cliente va a retirar el vehículo queda pactado en un contrato. Nosotros dejamos por escrito en qué momento el cliente va a poder retirar el auto. Y va a depender mucho del valor de cuota y del capital que tenga. Como siempre decimos, por ahí cada familia es un mundo. Va a depender mucho de cómo lo quiera encarar al plan. Y qué capital tenga para entregar al momento de sacar el auto. ¿En qué tiempo demora para la entrega del vehículo al cliente? Y depende, como te dije recién, a lo mejor del valor de cuota que vaya a pagar y del capital que tenga para entregar. Más que nada, el tiempo demora es para poder medirle una conducta de pago. Y de ahí en más, poder financiarle el resto con el DNI. Acá no hace falta un recibo de sueldo, ni tampoco hace falta una licitación a la hora de retirar el auto. Sino que simplemente la entrega es pactada por contrato, llave contra llave. Va a entregar su capital, ya sea un auto, una moto o un plan, al momento de retirar el vehículo. Y cumpla el dinero pactado con el que va a recibir. Exactamente. Una vez que el cliente cubra el 50%, el resto lo podemos financiar solo con el DNI. ¿Reitiramos el número? Dale. El número es 351-615-402. Nos pueden mandar un mensajito, una llamada perdida, un WhatsApp. Nos pueden buscar en Facebook como Mundo Auto Multimarca S.A. Nos pueden buscar en Instagram, Twitter. Estamos en todas las redes sociales, estamos en la ciudad de Córdoba. Venimos a la zona más que nada con esa nueva propuesta. Algo que por ahí la gente no conoce mucho porque normalmente lo que se te ofrecen es el cero kilómetro. Nosotros te ofrecemos por ahí la financiación con el DNI. Muy bien, muy amable. Muchísimas gracias. No sé si querés que repite una vez más el número. El número es 351-615-402. Que nos puedan mandar un mensajito, un WhatsApp, así nosotros nos podemos reunir y comentarles un poquito mejor a la familia cómo es el sistema. Ver qué auto tiene, ver a lo que quieren apuntar y ver si podemos llegar a lo que quiere. Así.